CAYÓ LA NOCHE DEL FINDER Y ELLA SE PREPARA SE PONE ATREVIDA, NINGUNA SE COMPARA Y ELLA QUIERE BAILAR Y TOMAR MUCHO ALCOL ROMPER EL PARTY, LLAMAR LA ATENCIÓN ME BUSCA, ME PORQUE SABE QUÉN SOY DIMELO POLLA Y ESTO SE REPICÓ SE MOVEMELO TUM TUM VA SI LA DICORRE TUM TUM VA SE PEGA Y LE DOY RUM 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 VA ME PUEDE EL PARISEO QUIERE QUE SE LO HUNDA SE MOVEMELO TUM 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 VA SI LA DICORRE TUM 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 VA SE PEGA Y LE DOY RUM 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 VA ME PUEDE EL PARISEO QUIERE QUE SE LO HUNDA LA LENGUA PAFUERA SI NO LA TAMOS EN LA PERA QUIERO MOJADITA TODA ESA REMERA SUBIENDO LA NOTA MÁ TRAGO Y BAILANDO YA SE TOCA ME ESTÁ DEJANDO DURO COMO ROCA EY SACUDE SACUDE YA ME PUSO ENTRE LAS NUVE YO LA QUIERO BAILANDO EN LA PARED ELA TOMA TOMA EL PARTY TE LO DETONA QUIERE DURO ASI QUE MAMI DALE VEN VEM VEM SACUDE SACUDE YA ME PUSO ENTRE LAS NUVE YO LA QUIERO BAILANDO EN LA PARED ELA TOMA TOMA EL PARTY TE LO DETONA QUIERE DURO ASI QUE MAMI DALE VEM 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 SE MOVEMELO TUM TUM VA SI LA DICORRE TUM TUM VA Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre, tum, tum, va Se pega y le doy rum, rum, va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 rumba Después del pariseo quiere que se lo hunda Báilame bien pu-pu-pu, hasta bajo el cu-pu-pu Tocando el piso, mano arriba hasta que saca el sol Muéstrame esa TTT, que estamos de p-p-p Yo sé lo que quieres porque a ti de lejos se te ve Y báilame bien pu-pu-pu, hasta bajo el cu-pu-pu Tocando el piso, mano arriba hasta que saca el sol Muéstrame esa TTT, que estamos de p-p-p Yo sé lo que quieres porque a ti de lejos se te ve Yeah, ok, a los viedos Rompiendo el party Este a ustedes no les sale Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista